Rocío Sánchez Azuara es una de las presentadoras más queridas por los televidentes mexicanos. Pues posee mucho carisma e innegable belleza, sin embargo, su vida ha tenido altibajos, y ahora, reaccionó a su inesperado despido de Televisa. La rubia ha participado en producciones como Cosas de la Vida y La Tresera en Discordia, durante un periodo de su vida. También estuvo en Televisión Azteca, pero decidió renunciar después de recibir malos tratos por parte de los altos mandos. Por lo anterior, vía Instagram, la hoja azul decidió aclarar todo lo que se ha dicho de ella, así como para hablar sobre su futuro laboral. Rocío confesó que la directora de Unicable se acercó a ella, para decirle que, por motivos desconocidos, La Tresera en Discordia sería cancelado, y, aunque aseguró que no recibió una explicación clara, mencionó que está consciente de que la empresa no tiene ningún tipo de problema con ella. Sánchez Azuara comentó que Alexis Núñez no tuvo nada que ver en esta decisión, así como que él no fue el portavoz de la noticia. Ni una ni otra cosa. Son decisiones que las empresas toman. Desconozco por qué las tomen, la verdad no tengo ni de por qué hayan tomado esta decisión. La mujer explicó que los altos mandos de la empresa sabían que su show estaba posicionado con los primeros niveles de rating, así como que ocupaba un buen lugar a escala internacional. Rocío contó que ya tenía planeados otros proyectos con Televisa, así como que ella había renovado su contrato el mes pasado. Finalmente, habló sobre aquellas personas que han dicho que se encuentra deprimida por su situación laboral. La conductora aseguró que después de lo que vivió con su hija, nada puede dañarla. Pues, sin duda, ese fue el golpe más fuerte que ha recibido. Estoy afinando reuniones, con muchas juntas, de aquí para allá, tratando de afinar detalles, para que esto se lleve a cabo de la mejor forma y con gran éxito. Por lo anterior, Rocío recibió muchos mensajes positivos por parte de sus seguidores quienes le demostraron el cariño que sienten por ella. Rocío era un excelente programa, pero XQ tú formabas parte de él dándole ese toque de seriedad. No dejes de avisar tu otro proyecto, con todo el respeto que se merece Rocío, donde quiera que usted vaya, se presente o trabaje siempre tendrá éxito. No dejes de avisar tu otro proyecto, con todo el respeto que se merece. No dejes de avisar tu otro proyecto, con todo el respeto que se merece.